... Un niño de 11 años descubre el segundo mamut mejor conservado de la historia de la paleontología. Los restos hallados en Siberia tendrían una antigüedad de 30.000 años. Se trata del esqueleto y también del casco entero de este animal de la edad de hielo. El descubrimiento tuvo lugar en el cabo de Sopoznaya-Kagra, a unos 3.500 kilómetros al noreste de Moscú. Tuvimos que usar utensilios tradicionales como hachas, picos y palas... ...y también dispositivos como un limpiador a vapor que nos permitió descongelar una fina capa de perma hielo. Lo limpiamos y seguimos derritiéndolo. Tardamos una semana en completar esta tarea. El mamut, que tendría unos 16 años cuando murió, ha sido bautizado Yenia. Mide dos metros de altura y pesa 500 kilos. Además de sus huesos, los científicos cuentan con trozos de piel, tejidos, órganos internos y grasa. Los mamuts jorobados aparecían en los dibujos del paleolítico. Todo el mundo se preguntaba por qué son tan jorobados y la gente decidió que es porque tienen protuberancias espinosas en las vértebras torácicas. Pero ahora vemos que no es el caso. Vemos que este animal se ha adaptado bien a las condiciones climáticas del norte. Ves las grandes reservas de grasa que acumuló durante el invierno. Este animal probablemente murió en verano, porque no se ve una capa inferior, pero ya tenía importantes reservas de grasa y estaba acumulando más antes del invierno. Los científicos aseguran que se trata de un hallazgo único, que podría ayudar a descifrar cómo vivían estos animales prehistóricos y por qué se extinguieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!